Los días martes, jueves y sábado hicimos comida para la gente. Bien, ¿eso lo cumplen, digamos, toda la semana? Toda la semana, ese nos va a faltar menos para los chicos. ¿Y cuántos chicos acá son los que asisten ahora por este tema de la pandemia? Bueno, son chicos que vienen a retirar su comida, el almuerzo, la merienda. Y casi viene... de acá nosotros tenemos 55 y de Orcalital viene 45 chicos. ¿A que se suman de otros barrios acá? Viene de la Santa Rita también, viene 15, 20 chicos. Bien. Sí. Son muchos entonces. Muchos. Santa, ¿cómo se sostiene esto? Y a través de Nación viene la mercadería para mí. La señora se llama Claudia Pazamora. Ella es el que me ayuda. Sí, de ahí yo recibo. Y a través de Norberto Ayala también me ayuda. Bueno, o sea, son varias personas que por ahí de alguna u otra forma colaboran con algo, ¿no? Sí. Y ahí algunas veces le agradezco demasiado a Carlito Cot. También se recuerda también por nosotros, me manda la cosa. Sí. Bien. Nosotros cuando vinimos acá no había esta infraestructura que hay ahora. Hoy ahora vemos paredes que están levantadas en material. Bueno, se ha comenzado a avanzar en la construcción de este espacio ya de material. Y ahora empezamos con esa cosa material y ahora necesitamos, ¿quién para lo que le va a ayudar a nosotros para techar? Bien. Sí. Que sería el próximo paso acá que necesitan, digamos. Sí, eso sí. Bien. ¿Colaboración que siempre de alguna manera ustedes tratan de apelar, digamos, a la gente que pueda darles una mano, colaborar con una chapa? ¿Con qué tipo de cosas? Y necesitamos chapa y sea lo que sea para la construcción. Bueno, y el espacio está acá pensado, lo que está construido es para que funcione el merendero, ¿no? Sí, el para el merendero. Sería como un saloncito. Sí, para un salón, para los chicos, para estar bien. Bien. Sí. Por ahora no hay problema porque, como decíamos, no se quedan aquí en el lugar, o sea que puedan venir a retirar la comida. Sí, ese sí, como lo decían, que nosotros hacemos. Tiene un compromiso, pero un día nomás se va a habilitar otra vez y va a mover los chicos como para estar en la mesa. Ellos comen todos juntos otra vez. Bien. ¿Hay algún otro tipo de actividades? Nada. Todo suspendido de que se realiza ahora. Sí. Todo suspendido de esas cosas. Bien. Sí. Bueno, ¿quiénes colaboran? ¿Hay vecinos que colaboran también con vos acá, Santa? Sí, todos somos mi familia los que colaboran. Y mi nuera, los que están fritando las chipas. Bien. Sí, yo necesito la gente, que una señora, que llegue, mira, yo voy a fritar chipas, yo voy a amasar para usted. Bien. Yo necesito por ello también acá. Bueno, así que también es un pedido importante. Exactamente, aquellos que quieran dar una mano, no hace falta, no son todos los días. Sí, no son todos los días. Ah, bien. Exactamente. Reiteramos, martes y jueves. Martes, jueves y sábado. Bien. Sí. Bueno, y por lo que vi también me estabas mostrando que tienen un sector de una huerta que la has hecho. Sí, la huerta de ahí nomás sacamos lo que necesitamos, nosotros tenemos todo ahí. Bien. Te preguntaba, ¿cuántas familias son aproximadamente aquí en este barrio ahora? Creo que está 217. Nosotros tenemos así, 217 personas lo que está. Bien.